9 y media de la mañana, estoy totalmente roto. Bueno, pero si me levanto y me levanté tarde. Ayer me fui a jugar al fútbol y tengo un golpe acá atrás, mortal. Cuestión, me levanté hoy a las 9 de la mañana con una notificación, señores, el Bitcoin llegó a 17 mil dólares. Muy groso como está subiendo. Cuando yo arranqué con esto, estaban 14,500. Así que saco una buena diferencia. Obviamente no tengo un Bitcoin, tengo 0,2 creo. No, 0,3 creo que tengo, una cosa así. Así que nada, bastante guita. Pero bueno, nada, tenganlo en cuenta. Muy, muy locoso. Y hoy sale un video, o sea, ayer, porque este video lo publico mañana, salió un video de inversiones con Bitcoin, que está muy bueno. Ya hoy, por ejemplo, tuvo un rendimiento del 10% hasta este momento, desde ayer, o sea, 24 horas, sacó un rendimiento del 10%. Ya un 26 mil pesos y ya podría sacar 6,600. Así que realmente está muy bueno. Bueno, vamos a ir a buscar el nuevo procesador que me llegó, el Ryzen 3600XT, creo que es. Así que hoy va a ser un día entretenido. Voy a cambiar eso. Cuestión aparte, ya voy haciendo 10 lucas en el día por lo que está subiendo el Bitcoin. Ya va 17,200. Creo que lo tengo que poner en el teléfono. Creo que tengo el widget por acá. Lo tengo que hacer. Ahora, Mirena, vamos a premiar la hora, pero vamos a ver en este momento cuando está subiendo, pero es un golazo. O sea, ya hoy saqué 10k. Es un montón. Me parece un montón de guita haber hecho en dos días 20 lucas, simplemente por lo que subió. Está bien que yo tengo bastante invertido, entre comillas, porque simplemente lo gané recomendando la plataforma. Ahí están 17,168. Son 3.000 dólares los que están invertidos, por así decir, y por eso hoy gané. Hoy, ayer gané 20 lucas. Es bastante. Pero bueno, nada, qué sé yo. Si te pones a jugar podés llegar a ser mucha guita. Así que, nada. Tengan en cuenta el video que voy a subir hoy, porque está muy bueno. Bueno, día de nublado, pero lindo. Qué lindo que esté subiendo tanto el Bitcoin. Es como que cada vez más cerca del iPhone 12 mini. Real materialista, les juro que es lo último que compro. Como Ushuaia es bastante alto, o sea, pienso que estoy bastante alto. Hay muchas escaleras de este tipo. Así que, yo encima vivo en un lugar alto para lo que es la ciudad. Pero bueno, estoy yendo a tomar el colectivo y vamos a buscar ese procesador, que en teoría le va a pegar un boost a la compu interesante, tipo 30, 40% más. Así que vamos a ver qué onda. No llegué a captar, pero recién salió un avioncito de ahí, del aeroclub. Y tengo muchas ganas de ir a volar y contarles toda la experiencia de volar una veneta, que me dijeron que es re contra el osteofóbico porque es chiquitita, que parece un fitito. Así que creo que va a estar muy bueno. Creo que lo voy a hacer la semana que viene. Estoy ahí intentando conseguir algún descuentito de que voy a hacer videos, voy a hacerte fotos, les dejo al aeroclub. Estoy ahí peleando eso, pero probablemente la semana que viene lo haga. Y nada, unas fotos increíbles. No se olviden de seguirme en Instagram que me ayudó un montón y suscríbete a este canal. No saben lo que chivé porque pasé por el Super con un par de cosas. No sé si se ven ahí el fondo. Creo que sí. Y tuve que trabarlo, o sea, con esta caja re incómoda y la cámara. Pero bueno, acá tenemos la cajita. Vamos a abrirla y les cuento un poquito qué pasó. El tema es así, yo me armé la compu con un Ryzen 1600, que es la primera generación de Ryzen, Ryzen, como le querían decir. De AMD, los procesadores AMD, donde empezó realmente a decirle a Intel, che, acá estoy yo. Y hoy en día ya todos sabemos que sobrepasó a Intel. Por eso la constancia es importante. AMD fue constante. Intel se clavó en los labores y le dijo, yo soy el mejor, no pasa nada. Entonces siempre están innovando, siempre están haciendo cosas porque si no le va a pasar como a Intel, donde las acciones hoy no valen un mango. Entonces, bueno, arranqué con un Ryzen 1600, primera generación. Es una bomba, pero tiene un pequeñísimo problema, que esa generación solo aguanta hasta 2400 MHz en memoria RAM. Y yo me compré 38 GB de RAM para editar video a 3200 MHz. Entonces me estuve derivando y sin cambiar el malware ni nada. Eso es lo bueno de AMD también, que estuvo manteniendo ya por cuatro generaciones, cinco, estuvo manteniendo los mismos mother para los procesadores. Entonces, no tenés que invertir en otras cosas. Así que cambio el procesador del 1600 a este, que es un 3600, es el mismo modelo. Es decir, creo que son seis núcleos que tienen seis hilos, así que llega hasta 12 núcleos virtuales. No me acuerdo cómo es mi tema bien. Creo que son 6 y 6. Y voy a tener la posibilidad de tener las memorias a 3200 MHz. Y encima tiene un boost. O sea, tenemos una mejora de... Creo que este es el XT, ¿no? Sí, es el 3600 XT. O sea, salió 1600, 2600, 3600 y 3600 X y XT, que son estos. A ver si puedo ver el procesador. Que son como mejoras al modelo original. Esto va a hacer que tenga un boost tanto en procesamiento. O sea, los videos creo que voy a poder editar un poco más rápido. No sé si lo voy a anotar tanto. En videojuegos yo calculé unos 40 o 50 FPS más. Así que creo que va a estar muy bien, sobre todo con la placa de video nueva. Así que, nada. Me queda ya la computadora por lo menos para tres años, que no va a hacer falta que la toque. Aunque me gustaría en algún momento pronto comprar una MacBook. Así que vamos a ver si esta quedará con mi compu para trabajar en casa y después una MacBook para cuando pueda viajar, porque pide a que este canal tenga muchos viajes. Porque es lo que más me apasiona. Viajar, sacar fotos y ayudar. Y creo que estoy ayudando con estas inversiones. Así que creo que estoy cumpliendo. Me falta cumplir lo de viajes, que ahora no se puede. Pero bueno, ya llegará. Así que bueno, me voy a poner conectación de esto. Creo que voy a hacer un videíto así de timelapse, para no aburrirlos. Y vamos a ver qué mejoras tenemos. Pero en base es eso. Tiene un mejor rendimiento en cuanto a procesamiento. Un mejor rendimiento en cuanto a lo que gasta de energía. Creo que gasta menos energía. Y sobre todo el tema de la memoria RAM, que va a ser un boost interesante. Así que, a trabajar ahora. Bueno, ahí en teoría ya están a 3200 o lo que hice acá. No entiendo por qué aparece eso ahí. Pero bueno. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Esta es la primera vez que... No, ni siquiera sobreclock esto, porque simplemente es llevarlas a su punto normal. Pero bueno. No sé. Vamos a ver cómo anda. Bueno, qué poca luz, qué poca luz, qué poca luz, qué poca luz. Ahí está, ahora sí. Ya está funcionando el compu. La verdad que anduvo bien. Lo que no están dando ahora es el wifi. El tema es así. Los modems generalmente funcionan mal con Apple. No sé por qué. Es como que siempre tienen problemas. Y generalmente tenemos... Tiene un problema con el IP, me parece que es. Porque toco todo. Con el iPhone me ha pasado un montón de veces también. En un montón de modems que funcionan mal. Y como no tengo un modem a mano para reiniciarlo porque lo tiene el vecino. Porque el jueves me instala en internet. Nada. No puedo hacer nada. Y ahora no puedo publicar el video. Y como tengo que sí o sí publicar el de hoy uno. Así que nada. Voy a tener que usar el 4G. Pero bueno, así estoy. Sin poder... Nada. Sin wifi. Una porquería. Y ya probé a reiniciar la compu que generalmente lo arregla. Hoy no lo arreglo. Así que estoy sin internet. No sé si va a pasar algo más. Así que creo que ya me voy despidiendo de este día. Si va a pasar algo más. Así que sí. Ahora te da a pasar algo más. Así que sí o lo wsz Revivota.